Música Música ¿Qué tal? Bienvenidos al primer video tutorial del curso Java Enterprise Edition y Frameworks MDC. Vamos a trabajar en la última versión de Java Enterprise Edition, que sería la versión 7. Es un curso bastante extenso, ya que involucra varias tecnologías y no solamente Java Enterprise Edition, sino también vamos a ver otro framework involucrado a esta tecnología, como por ejemplo, Framework MDC, como Strat2, como Spring también, Spring 4, también última versión, y dentro, bueno, y Framework también de persistencia. Orm Ivernet, que es para trabajar con objetos, y estos objetos están mapeados a tablas de la base de datos. Por lo tanto, en resumen, un ORM lo que hace es levantar nuestros datos de una base de datos relacional, y lo lleva a un lenguaje de Java orientado a objetos, donde cada registro va a ser representado como un objeto de Java, con método getter y setter. Estos objetos se le conoce como el nombre Entity. Y también vamos a trabajar con JPA, que JPA es parte de la especificación estándar de Java Enterprise Edition 7. Bueno, y dentro de la tecnología estándar de Oracle, de Java EE7, o Enterprise Edition 7, vamos a trabajar con el framework JSF2, también con la especificación CDI, que es el contexto de inyección de dependencia implementado con Weld. Con Weld. En fin, son varias cosas. Y también con Enterprise lleva a Beans, EJB. Bien, eso sería como un resumen de los temas del curso. Vamos a partir primero con los CERLETS, y en el siguiente módulo, en el módulo 2, con los JCP. Este módulo va a tocar con CERLETS, y vamos a explicar un poco en qué consiste los CERLETS, y vamos a ver un par de ejemplos. Antes de comenzar con los ejemplos, veamos un poco la instalación. Bueno, hay que descargar el JDK, que nos permite desarrollar con Java, con la plataforma Java. Entonces, en la página de Oracle, nos vamos, bueno, acá está el link, pero pueden buscar en Google, JDK, y llegan a tiro a esta página. O bien, se van a la página de Oracle, de ahí se van a Java, Java SE, y descargar. Entonces, en Java Standard Edition, hay que descargar la librería para poder desarrollar. Se descarga la última versión del JDK. Por ejemplo, la 8, hacen un clic, y acá seleccionan el sistema operativo. Aceptan la licencia, y descargan según si tienen Windows, o Macintosh, o Linux. Ahí descargan la versión que corresponda. En mi caso, es Windows 64. Ahora yo lo tengo instalado, simplemente se descarga, se instala, y se aceptan todos los valores por defecto. Una vez que se instala el JDK, vamos a la página de NetBeans, que es el IDE, que es un ambiente de desarrollo integrado, que nos permite desarrollar aplicaciones Java Enterprise, y entre otras, muchos más. Por ejemplo, aplicaciones con HTML5, con PHP, con C++, en fin. Se van a descargar en NetBeans. Por ejemplo, acá. En Download. Y descargan la última versión, la 8.0 algo, o algo por el estilo. Y acá es importante seleccionar la que tenga Java Enterprise Edition. Entonces, por ejemplo, descargan Java EE. O bien, pueden descargar todos, que incluye todas las tecnologías. Ahora, para efecto del curso, es suficiente con Java EE, que incluye todos los componentes necesarios. Ahí lo descargan, y se instala también, con los valores por defecto. Incluye un servidor de aplicaciones, que es GlassFitch, que es el que vamos a trabajar. Bien, veamos los ejemplos. Vamos a partir primero creando un proyecto Java Enterprise, un proyecto web, para trabajar con Serlet, y poder también analizar bien cómo se crea, y cuáles son los pasos que hay que tener en cuenta, las configuraciones y todo eso, para crear un proyecto con Serlet. Veamos primero el IDE. Acá tenemos la parte principal, cuando se inicia por primera vez. Acá tenemos la pestaña Project, por lo tanto, en la sección izquierda del IDE, está nuestro proyecto. Luego está la pestaña Service. Acá tenemos las configuraciones de acceso a bases de datos. Acá tenemos Database. Y otro punto importante, el servidor. Ya había mencionado que NetBeans incluye GlassFitch, la versión 4. Ahora acá reconoce una versión 3, que la tenía instalada desde antes, pero por defecto es la 4, en la que viene incluida en la última versión. Entonces, bueno, se puede trabajar con varios tipos de servidores de aplicaciones, por ejemplo, está GlassFitch, está también JVos, y hay varios más, que soportan tanto un servidor web, como un contenedor de Serlet, y además, aplicaciones distribuidas, que serían los EJB, o los Enterprise de Avin. Por otro lado tenemos los, un servidor, o un contenedor de Serlet, por ejemplo, Tomcat, o Yeti, para, el más típico es Apache Tomcat. Para efectos de curso, como vamos a trabajar al final, en el último módulo, con EJB, es mejor trabajar a tiro con GlassFitch, ya que soporta JV. Mientras que Tomcat solamente soporta Serlet y JCP, es decir, un contenedor web, un contenedor que maneja objetos Serlet y JCP. Entonces, esa sería una diferencia importante. En NetBeans va de la mano con GlassFitch, y ya viene configurado y se instala por defecto. Aunque también podríamos usar otro servidor como JBoss, ApplicationServer, pero no tiene mucho sentido, ya que el que se recomienda, y el que viene incluido con NetBeans, es la plataforma Oracle, como un estándar. Ahora, tanto NetBeans como Eclipse, son excelentes ideas, y trabajan de forma similar. En NetBeans puede ser un poco más amistoso, al momento de configuraciones, en fin. Entonces, es importante tener eso claro. El segundo punto serían los proyectos, y acá vamos a comenzar con crear un nuevo proyecto desde cero, y después vamos a estudiar algunos proyectos que ya tenemos creados en el curso. Entonces, con clic derecho, hacemos un clic en New Project, para crear un nuevo proyecto, y acá vamos a elegir Java EE, perdón, Java Web, para crear una aplicación web, y seleccionamos Web Application. Siguiente, acá colocamos un Project Name, por ejemplo, Hola Mundo, Java Web, Hola Mundo Java Web, y lo podemos ubicar, ya sea en el, en Documents, en NetBeans Project, que se crea por defecto, donde se almacenan nuestros proyectos, o bien, podemos crear una carpeta, en el lugar que nosotros queramos, para, guardar nuestros proyectos. Si lo dejamos en, en el directorio por defecto, está bien. Luego ponemos Siguiente, y acá, el servidor, por defecto, es el 4.1, el GlassFitch, acá, podemos coger, la versión de Java Enterprise Edition, vamos a trabajar con Java Enterprise 7, que sería, la última versión, hasta el momento, hacemos un clic, en Siguiente, y acá nos permite, seleccionar un framework, para trabajar, por ejemplo, con, con Evener, con Strat, o con Spring, eso lo vamos a ver, más adelante, por ahora, lo vamos a dejar sin framework, y finalizar. Ahora vamos a estudiar un poco, una estructura, de proyecto, NetBeans, acá nos está creando, el proyecto, hola mundo, java web, y vemos que, que tiene el directorio, web page, entonces, en web page, es donde están, nuestras, páginas, jcp, o nuestras vistas, ya, y después vamos a trabajar, en un contexto, mc, modelo visto controlador, y se van a separar, las capas, por ejemplo, el controlador, o controller, quien maneja, las peticiones de usuario, y también, interactúa, con los datos, conexiones, lógica negocio, etcétera, y, todo el resultado, que obtiene, de la lógica negocio, se la pasa a la vista, y la vista, se encarga, de mostrar los datos, eso también, lo vamos a ver, un poquito más adelante, por ahora, vamos por lo más básico, entonces, web page, acá están, todas nuestras páginas, todas nuestras páginas, jcp, html, podemos tener, javascript, hojas de estilo, en fin, y también tenemos, el directorio web inf, que es para guardar, configuraciones, por ejemplo, si, trabajáramos, en una versión anterior, de enterprise, de java enterprise edition, como java, enterprise edition 5, se utilizaba, el web xml, que es un archivo, de configuración, y descriptor, para poder, registrar, o definir, los serlet, ahí, vamos a ver, ahí vamos a ver, lo que es un serlet, que en el fondo, es una clase, que representa, una página web, con contenido dinámico, pero ahora, en la versión 6, y en la versión 7, se utiliza, anotaciones, para poder, configurar, y registrar, estos serlet, al contenedor, de serlet, de nuestro servidor, de aplicaciones, o nuestro contenedor, serlet, entonces, mientras que, en source page, acá están todas, nuestras clases, acá se crean, los package, y las clases de java, por ejemplo, un controlador, un serlet, una clase, de persistencia, un DAO, que accede, a los datos, en fin, acá tenemos, la librería, y, archivo de configuración, que por defecto, no hay que, hacer nada, por ahora, bien, entonces, vamos, a crear, un serlet, como es una clase, se tiene que crear, en el source package, por lo tanto, vamos a crear acá, una, un java, un pack, un package, le podríamos poner, por ejemplo, ahí tenemos, comp.formacionbdi.ejemplo.sertlet, como, buena práctica, y estándar, los package, cuando se trabajan, en una aplicación, empresarial, se define primero, el tipo de dominio, de la empresa, luego, el nombre, de la empresa, luego, el nombre, de proyecto, acá, aunque el proyecto, se llama, hola mundo, ya web, acá se puede resumir, y le podemos poner, .serlet, y acá vamos a guardar, nuestra clase serlet, finalizar, y acá con botón derecho, new, pueden crear, una clase serlet, por ejemplo, acá, new serlet, si no lo encuentran acá, se pueden ir a otro, y acá se van a web, a web, y buscan serlet, siguiente, colocamos, hola mundo, ahí está el package, siguiente, y acá, es la configuración, del serlet, que antes, se configuraba, en el web, XML, incluso acá, nos da la opción, para crear, el web, XML, y, registrar, este serlet, en el, en el descriptor, en el web, XML, pero, como vamos a usar, anotaciones, no es necesario, entonces, no hay que marcar, esta opción, acá, se le da un nombre, al serlet, puede quedar, el nombre, tal cual, hola mundo, le podemos poner, o lo que quieran, y acá va, la URL, el serlet, es una clase, de java, que implementa, cierta, interfaz, y al final, bueno, al final, en realidad, heredamos, de la clase, HTTP, serlet, y esa clase, va heredar, de una clase abstracta, también, serlet, la cual, va a implementar, una interfaz, pero es un diseño, más, genérico, acá lo importante, es que, es un serlet, que maneja, peticiones, HTTP, peticiones de usuario, ya, y va a recibir, parámetros, que envía el usuario, ya sea, de URL, o formulario, va a procesar, estos datos, y va, a operar, a realizar, algún tipo de proceso, consultar, a base de datos, mostrar una fecha, etcétera, y, para que se pueda, conectar, un cliente, por ejemplo, un navegador, con, nuestro, cel-let, que representa, una, una página web, con una petición, que va a estar, encapsulado, en el objeto, HTTP request, de Java, necesita, una URL, esta, entonces, este cel-let, va a estar, mapeado, o va a estar, asignado, a una URL, y le podemos dar, el nombre, que nosotros queramos, por ejemplo, le podríamos, le poner acá, hola, hola, guión, mundo, incluso, le podríamos poner, una extensión, punto, htm, y ahí podríamos, como simular, que es una página, estática, html, y no, un cel-let, pero, en realidad, es un cel-let, que está mapeado, a un, holamundo, punto, html, html, que es la, url, o el patrón de, url, y finalizar, acá, acá tenemos, nuestro, nuestro, nuestra clase, hola, mundo, acá, hereda de, http, sel-let, si se fijan, http, sel-let, hereda de, generic sel-let, este es un sel-let, http, y este, es un sel-let genérico, este generic sel-let, puede ser implementado, en http, o también, en, en conexiones, con socket, por debajo, sin, tener que pasar por un navegador, por ejemplo, y esta, clase, abstracta, generic sel-let, implementa, la interfaz sel-let, y esta interfaz sel-let, tiene, algunos métodos, importantes, que se tienen que, que se pueden, implementar, o sobreescribir, desde la clase, generic sel-let, por ejemplo, acá, para, inicializar, un sel-let, que es como un constructor, inicializar conexiones, a base de datos, también está, el destroy, que es para destruir, el sel-let, y ahí nos podríamos, desconectar, para obtener, la información del sel-let, y este, es el método principal, service, este método, va a recibir, una petición, y una respuesta, entonces, el usuario, envía un request, y, nuestra aplicación, le retorna, como resultado, una respuesta, bien, entonces, el generic sel-let, da una implementación, por defecto, bueno, mantiene, el service, abstracto, y el http, el http, sel-let, acá tiene, el, la implementación, del método, service, y este método, el service, es uno de los más importantes, del sel-let, acá, es donde se recibe, el request, por lo tanto, una petición, que envía, el usuario, y además, se va, a devolver, como respuesta, el objeto, response, el sel-let, response, además, este método, se encarga, de resolver, el tipo de petición, que se envía, por el cliente, por ejemplo, acá se va a invocar, todos los métodos, que comienzan, con un, un do, un do post, por ejemplo, o un do yet, el do post, es, es el método, que va a manejar, una solicitud, http, con método, post, típicamente, de un formulario, con datos, que el usuario, va, registrando, en un formulario, y luego, lo envía, al servidor, y acá se, se procesa, estos datos, también está, el do yet, que básicamente, recibe, una petición, que, proviene, desde, una, url, entonces, el cliente, mediante, un, un enlace, o una, url, envía, mediante, el, do yet, entonces, básicamente, en una aplicación web, utilizamos, el do yet, y el do post, hay otros, do, por ejemplo, el do put, el do, delete, que se utilizan, que se utilizan, por ejemplo, cuando queremos trabajar, con, con servicios web, mediante rest, mediante rest, ellos suelen, utilizar bastante, el do put, do delete, bueno, también, el do post, do get, o también, en aplicaciones, con conexiones socket, con cliente, que realizan, peticiones, mediante, el web socket, bien, eso es, como lo más importante, que maneja, un setlet, en, relacionado, con el request, y el, y el response, veamos un poco, la clase, hola mundo, hola mundo, serlet, acá tenemos, una anotación, web serlet, esta anotación, es bien importante, porque, registra, esta clase serlet, en el contenedor, del servidor, en el contenedor, de serlet, registra, el hola mundo, con el nombre, hola mundo, serlet, y, le asigna, la url, hola mundo, punto, htm, que justamente, fueron los datos, que, que configuramos, al momento, de crear, el serlet, esto es, una forma, en contraposición, con, registrar, el serlet, en el web, xml, ahora, si estamos usando, ya, el java, enterprise edition, 6, o 7, con, con la versión, del api serlet, 3.0, hacia arriba, es conveniente, y es mucho más fácil, usar anotaciones, con web serlet, y, acá, estamos, heredando, de, http serlet, que fue la clase, que vimos un poco, hace un momento, que es la clase padre, entonces, cada vez que, queramos implementar, una clase serlet, se hereda, de, http serlet, ahora, cuando se crea, mediante, netbeams, lo hace de forma automática, acá tenemos, el método, process request, que es donde se implementa, nuestra petición, en el fondo, acá estamos, manejando, la petición, request, y damos implementación, a nuestra página web, por defecto, da, una implementación, bien simple, ahí va, imprimiendo, con el objeto, out, y va generando, el html, nuestra página, html, acá se recibe, el, http, serlet, request, y el, http, serlet, response, luego, un poco más abajo, tenemos los métodos, doget, y dopost, que son los métodos, que están, y que vimos, en el, http, serlet, acá está el, doget, y el, dopost, entonces, esos son los métodos, que tenemos que implementar, para manejar, una petición del tipo, doget, o tipo, dopost, doget, para url, y dopost, para manejar, o procesar, un formulario, es decir, cuando se envía, los datos, del formulario, al servidor, y en cada uno, de estos métodos, se invoca, el process request, que está implementado acá, entonces, esta es una forma, de centralizar, en un solo método, tanto el doget, como el dopost, y toda la implementación, queda dentro, de un solo método, es una forma, un poco más, más cómoda, de trabajar, y es la que propone, la plantilla, de netbeams, que genera, el, la clase serlet, y por último, faltaría, ejecutar, nuestra aplicación, entonces, ahora vamos, vamos a ejecutar, con, clic derecho, sobre el proyecto, y, run, y lo que hace acá, es, levantar, el servidor, el glassfish, acá levanta, la pestaña, del servidor, y empieza, bueno, a iniciar, y también va, a publicar, el proyecto, el, hola mundo, java web, ahí está publicado, y acá lo tenemos, en el, en el navegador, entonces, ahora, para poder, ejecutar, el serlet, recordemos, que el serlet, está mapeado, a una, URL, que sería, hola mundo, htm, entonces, simplemente, esa es, la URL, que tenemos, que ejecutar, en el navegador, y ahí está, ahí está, el resultado, que más, faltaría, ver un poco, sobre el ciclo, de vida, de un serlet, el serlet, se crea, se crean, y, y, mantiene, su estado, su, en la instancia, y durante, todo, el, el ciclo, de nuestra, aplicación, por lo tanto, mientras, nuestra aplicación, esté publicada, en el servidor, ahí van a estar, nuestro serlet, almacenado, dentro, del contenedor, como un objeto, como una instancia, y, cada vez, que, se invoque, una URL, se va a llamar, esa instancia, del serlet, y va a invocar, el método, doget, o, do post, según corresponda, el tipo de, de petición, y, por supuesto, internamente, acá, el doget, o do post, va a llamar, al process request, request, ahora, obviamente, el doget, y el do post, es invocado, dentro, del método, service, que vimos, también, hace un momento, acá, por este método, entonces, todo entra, al service, con el request, y el response, el service, se encarga, y va a resolver, la invocación, del do post, o el do get, según corresponda, si es una petición, del tipo, get, va a invocar, el do get, si es del tipo post, el do post, luego, cada uno de estos, invoca, el process request, entonces, en cada, en cada, request, o petición, se va a generar, un hilo, distinto, por cada cliente, por ejemplo, si hay dos usuarios, que están, navegando, sobre, el mismo, ser let, cada uno, va a tener, un hilo, distinto, en el, grupo, o en el, el, y en definitiva, en el service, por lo tanto, se van a mantener, en paralelo, y por separado, cada uno, va a tener, una unidad, de trabajo, diferente, por lo tanto, no se van, a entorpecer, bien, eso es todo, continuamos, en el siguiente, vamos a partir, de este ejemplo, y lo vamos a completar, un poco más, les habló, el profesor del curso, Andrés Guzmán, hasta la próxima, al español, y lo vamos a hablar,